Sabano Bienvenido a mi canal Antes era en la cimera, que no corría Están todos, o sea, trajeron todo lo que tenían ellos Era otra allá Genial A ver Lo vuelvo a ver Que lo que Cero cero ni a nada Bienvenido a mi canal Hay que tantos recuerdos me traen Esto y yo me estás ahogado también a mi canal Yo tengo directos Yo tengo directos jugando este mapa Esto es el 2017 No Yo me recorto la primera vez a get a carmen, a los cuatro. Un equipo completo, con ti solo. 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 Bienvenido a mi canal 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 Bienvenido a mi canal